Y bueno, nosotros estamos muy satisfechos, la vicealcaldesa y concejal del área de deportes, Noelia Arroyo, y yo particularmente, bueno, pues de la valentía de los deportistas de Cartagena, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo perfecto en Salvador, que se propone hacer un reto en solitario, acompañado solo por un amigo que lo va a acompañar en bicicleta por si necesitar algo, sufrir algún percance, para reivindicar, pues, la capital de las carreras populares, ¿no? Que es Cartagena, Cartagena cuenta con un número muy elevado de carreras populares, en todas nuestras diputaciones hay una carrera popular, que se han visto frenadas por el COVID-19, nos consta, porque así está trabajando la Dirección General de Deportes, junto a la Federación de Atletismo, en retomar de cara ya, pues a este verano, las carreras populares, con unas medidas restringidas, con unos aforos limitados, ¿no? Se está hablando de 250 participantes, 200 participantes, además estamos orgullosos porque hace unos días tuvimos la primera carrera de montaña que se celebraba en la región de Murcia, que organizó el Club Alumbres Sport y que se hizo en Alumbres y salió excepcionalmente con 200 corredores, con salidas cada X tiempo, espaciadas unos con otros, y nada, agradecer a Salvador por este tipo de iniciativas, y además en un momento donde todos lo estamos pasando mal por la pandemia, pero especialmente por aquellas asociaciones y colectivos que se dedican a causas sociales de una víndole como puede ser la Hospitalidad Santa Teresa, o de otro como es Autismo Somos Todos. El fin es recaudar tanto alimentos como material económico para Autismo Somos Todos y la Hospitalidad Santa Teresa. Pues el reto empieza el sábado 17 de abril a las 8 de la mañana desde la Esplanada de los Hebras de Cavite y termina en el Palacio de Deportes de Cartagena, con un recorrido de 42 kilómetros que pasaré por el Monte Calvario, el Castillo de San Julián, el Centro de Cartagena, más luego cogeremos la Batería Fajardo, el Castillo de Galeras y el Castillo de la Atalaya. Os espero el sábado 17 de abril a las 8 de la mañana desde la Esplanada de los Hebras de Cavite para recorrer 42 kilómetros por montaña y asfalto por la trimilinaria ciudad de Cartagena.